Usted no puede conectarse de Dios Como este cuerpo necesita comer Porque la fuente de este cuerpo es que es la tierra Por eso este cuerpo necesita productos de la tierra Porque el cuerpo fue hecho de la tierra No sé si me está entendiendo esto Por eso, porque mi cuerpo La fuente de mi cuerpo no es Dios La fuente de mi cuerpo es la tierra Y por eso yo necesito comer Este cuerpo necesita productos de la tierra Pero mi alma, mi espíritu No es la fuente de la tierra La fuente de Dios Usted no va a sustentar su alma Con ninguna cosa de acá Por eso el dinero, las cosas que usted puede tener Los bienes terrenales Llámele y póngale el nombre que usted quiere Jamás le va a satisfacer Ni le va a llenar Porque la fuente de su espíritu No es la tierra Sé Dios la fuente de usted Déle fuerte el aplauso a él Aleluya